Música Bueno, aquí hay gente, pues miren, aquí tenemos esta troquita especial 6x6 TRX 30 cabronas y tenemos una aquí presente De los compitas de Bros Demon, hay nomás para que se la watchen Tiene un diseño medio loco, medio pesadote Como la ven, tiene el diseño de un taxi cab El compa dice que su rollo es el taxi cab Pero si ven, aquí traemos el diseño Acá de racing, con un poco de pudor Tenemos el panteón aquí No sé, algo medio de ultratumba Se puede decir Las manos, miren aquí el chango este colgado Es algo Exclusivo de mi compita Bros Demon Hay nomás para que se la watchen Aquí tenemos el ad, si los quieren seguir Pues aquí tenemos el ad, Bros Demon Ese es el estilo Como les decía, el estilo es el Hellcap Dice el compa que tiene su Can-Am Dice que tiene su 6x6 Y luego tiene su Supercharger Demon Hay nomás para que se la watchen Stay tuned porque el compita este Es el que rifa Tanto en Downtown Tanto como en Califas Stay tuned for more Compita 3 de Ultra Adventure Ya se la sabe ¿Cómo ven gente? 37s Trae 6 llantas 37s Rim 20 No manches pues Este literalmente esta madre sube por donde sea Nomás le falta flotadores para pasar por un mar o un río Cabrones Tiene suspensión Bell Stain Por lo de una TRX Así como ven TRX Es algo exclusivo gente Esta madre Me tiene anonadado Para que vean Aquí el compita no la pienso dos veces Como dicen en inglés This will throw up everything out the window Bro Tirado todo por la ventana No voy a acordarse un lujito Y eso es lo que pasa aquí en la vida de LA pues Ese es el LA Vibe LA Downtown Con los compitas de Bros Demon Y su compa Ultra M Ventures Dice que es la versión War I guess 30 Como dice el nombre War 30 Only 30 En el todo United States So we're crazy We're out here crazy Doing our thing Con compita George White Y cosas exclusivas como Esta 6x6 TRX Suscribe Dale like Suscribe Comenten Porque esta cosa se está poniendo chida Su compa El tri Estamos aquí una vez más Pues siren Ya me di la hechicia Subirme aquí Acá tiene otra ¿Se acuerdan que le dije que eran 6? Son 7 llantas cabronas No mal Como le dije Este compa pensó por todo Espero les guste Denle like Y comenten ahí abajo Compita el tri Este es el ultrain Aquí en downtown LA Vamos aquí con el compa Saliendo aquí del mariscazo Nos dieron un servicio De yo diría De miles de estrellas Cabron Diamantes papá No son estrellas No son 5 estrellas Son 5 diamantes Cabron Mira hasta para llevar Stay tuned for more Si compita el tri Si su compa George White Ultra Rain Ventures Californication X La orden Stay tuned Aquí andamos en LA Stay tuned for more Porque ahí viene algo Cabron Diles George Diles Diles George Diles George Gracias.